Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¿Cómo les va? Buenos días, ahora sí estamos haciendo Mapuchito Noticias y vamos hasta las 10 de la mañana para compartir con ustedes nuestro trabajo como cada día a través de FM Signos 90.9 y a través del conjunto de radios que retransmite el Mapuchito Noticias. Como así también estamos en la página oficial de Signos en Facebook y desde luego estamos en las distintas redes de Mapuchito Noticias. Les cuento, acá mis compañeros se van a estar notificando a partir de este momento. A partir de la semana que viene me voy al mundo. No, mentira. Yo voy a que lo digan eso. Es muy probable, estamos hablando con gente especializada en la materia, pero es muy probable que podamos avanzar, si la tecnología así nos habilita, a poder transmitir en vivo, probablemente desde las 7 de la mañana hasta las 12, va a haber la hora. Bueno, y capaz que hacemos de tripas corazón y nos detenemos un poquito más y vamos a transmitir hasta las 13 por el canal de YouTube. Estamos técnicamente evaluando esa cuestión porque hay quien nos dijo que era viable fundamentalmente por el tema del copyright y toda esta historieta que tiene YouTube, pero aparentemente hay alguna cuestión que se puede llegar a plantear desde el punto de vista legal y que podríamos dilucidar y poder transmitir unas cuantas horas a la mañana en vivo y fundamentalmente la programación de la radio. Así que, pero estamos en eso, estamos trabajando. No te lo estoy anticipando simplemente por contarles que nos gustaría poder seguir avanzando con este tipo de cuestiones. Bueno, en materia informativa hay muchos temas para tratar. ¿Cuántas cosas pasan en términos políticos que a veces se diluyen o que a veces no cobran trascendencia o muchas veces tienen notoriedad quizá lo más mediático, lo que genere mayor grado de conflictividad o se muestra el mayor grado de conflictividad sobre determinadas acciones? Y por otro lado avanzan temas que a veces son tanto o más preocupantes que los otros pero que los tapa la coyuntura, la inmediatez de la noticia. Ahora se conoció en las últimas horas que hay una consejera que plantea velocidades máximas entre 40 y 60 kilómetros en algunos tramos de la ruta que une de la ruta 1 que une Viedma con el bañero y el cóndor. ¿Sabes que no está complicado el panorama ahí? Hacer este planteo, yo no sé en qué piensa la gente, cuál es el estudio que hicieron para hacer ese planteo. Vos sabés si podemos conversar en el curso de la mañana con la consejera Alcancho para que nos explique, para que desane nuestra ignorancia, para que nos haga entender que su apreciación y su planteo realmente es importante y está fundamentado con un estudio técnico que indique que hay que llevar adelante unas medidas de esas características. Por ejemplo, si vos te lo vistís con esto, por estos días parece ser que en la comarca el tema de la velocidad se ha convertido en el caballito de batalla de algunos referentes de la política. Te decía en Patagonia esto de que va a comenzar a funcionar la fotomulta en la avenida de la Constitución y en Juan de la Piedra y que la gente cree que ya está funcionando, por eso cuando anda por esa zona reduce la velocidad a 60 kilómetros, primero que no hay información certera, cierta, porque lo que dijo el Secretario de Gobierno de Marino en esta radio hace un tiempo atrás, la verdad, generó más grises que claridad, generó más oscuridad que claridad, porque no tiene como una razonabilidad el planteo de que la fotomulta te va a tomar 50 metros antes y 50 metros después de pasar por el lugar donde está la cámara. Y estás hablando de un tramo que, si lo quieren controlar, desde la bajada del puente ferrocarretero hasta su ponte, el cruce de la Ruta Nacional 3 con la avenida de la Constitución, aquella rotonda que está a unos 6 kilómetros de Patagones, ¿para qué carajos te dicen que va a ser 50 metros después de las cámaras? Y el resto que, pasás por ahí, levantás esos 50 metros y después seguís como si nada hubiera pasado. No tiene sentido, la verdad no tiene razonabilidad ni razón de ser. Y por otro lado, sería bueno que las autoridades de la Municipalidad de Patagones, en este caso, y la Consejal Cacho para el caso de Viedma, se pararan en el lugar, pero estamos hablando de Patagones ahora, por lo tanto vamos a hablar de que los funcionarios de la Administración Marino se pararan un ratito, cosa que vamos a hacer nosotros con Macullito Noticias en cualquier momento, cuando esté funcionando la fotomulta, a la altura de la avenida de la Constitución e Intendente Escurra. La gente que venga en el sentido puente ferrocarretero, rotonda de la Barbieri y que quiera ingresar a Patagones, haciendo el derivador, hacia Intendente Escurra. Primero, la visibilidad ahí hacia atrás es prácticamente nula. Y segundo, van a ocurrir dos cosas. Algunas ya están ocurriendo ahora porque todo el mundo anda 60 ahí, entonces ya están ocurriendo. Pero cuando esto esté institucionalizado, digamos que ya esté funcionando, va a ser aún peor. Los que vienen y entren al descanso, para poder cruzar e ingresar a Patagones por Intendente Escurra, no tienen los que vienen detrás, nadie frena, nadie. Y como todos vienen a 60, es un trencito. Yo te pregunto cuándo van a cruzar los que quieren ingresar a Patagones por Intendente Escurra. Esa es una. Y la otra, muchos se cruzan porque interpretan, leen, consideran, analizan que el que viene bajando o el que viene en el mismo sentido que ellos, como viene a 60, les deja el lugar para que puedan cruzar. Bueno, acuérdense que en esa zona que no registra tantos accidentes, yo creo que en los últimos 10 años ahí pueden haberse dado, como mucho, tres choques. Después hubieron algunos despistes y cosas por el estilo, pero que se fue un producto de otra cosa. Pero el producto de los que cruzaban la unidad de la Constitución y la Unión Escurra es otra historia. Y esto va a producir más accidentes. Es decir, tomaron una medida que no se ajusta a las necesidades vehiculares de la zona. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y además, como dice Otero, es por los 50 mestidos. ¿El resto qué? ¿Qué va a pasar con la que está allá en la zona del parque industrial? ¿Tiene las mismas características? Según Otero sí. Pero te repito, a mí me da la sensación que Otero, cuando habló con nosotros, guitarrió tal cual guaraní en una peña de cosquín mamado un sábado a la noche. Esta es la sensación que me dio. Otero escuchaba guaraní. Unos cuantos vino encima y guaraní cantaba con Pimpinela. Bueno, lo de Otero es lo más parecido. Vamos a ir en la búsqueda de alguien que la tiene que tener más que clara porque además se estuvieron capacitando, hace algunos días atrás, como es el juez de falta municipal. Vamos a intentar hablar con Pablo Gálatro para que desane nuestra ignorancia y de pronto quizás también pueda desanar la propia ignorancia de Otero. Esto que plantea la concejal Cacho, de que en determinados lugares haya que ir entre 40 y 60. Ya la gente que tiene que ir al cóndor de la 90 va amontonada, piñada, hay choques porque uno frenó, el otro va pelotudeando con el mate, el otro jugando con el pendejo, el otro discutiendo con la suegra. Ya hay un quilombo el tránsito a la boca y después están los que no se bancan eso y van más rápido. Bueno, y son por supuesto los únicos que putean porque van más rápido. El resto, el que va boludeando, que se le cruza el autocarril porque va boludeando con el pendejo, va tomando mate, ese está todo bárbaro. Bueno, ahora ese pretende que vaya de mate el 40 y 60. Pues imaginate lo que se puede constituir un viaje al cóndor, para ir a pasar una jornada de esparcimiento, aquellos que van por ejemplo el domingo después de almorzar y tener que salir acá a las 2 de la tarde para llegar a las 3 y media de la tarde el cóndor, qué sé yo. Sumado que está abarrotado de vehículos y tenés que ir mirando la cartelería, que 40, 60, 80, 40, 60, 80, falta sentido común, que es el más común de los sentidos. Pero vamos a intentar hablar con la consejera de Cacho. No hay mucho más. Y por otro lado, hay otra cuestión política importante. Hemos escuchado en los últimos días algunas apreciaciones de referentes de Juntos Somos Río Negro, con algunos planteos bastante libertarios, como hay mayor cantidad de personal en el Estado del que debiera haber. Recuerden que muchos de los que están en el Estado llegaron con ellos. Por otro lado, algunas acciones, insisto, con un discurso bastante libertario. Esto me lo hacía anotar algún vecino en el día de ayer, y la verdad que a mí no me llama la atención de Juntos Somos Río Negro. Primero porque es un crisol de partidos políticos, en la mayor parte de los casos, de los desencantados de sus partidos políticos de origen. Es decir, se funde el peronismo porque no bancaban a los peronistas, se funde el radicalismo porque no bancaban a los radicales, se fueron de otras agrupaciones políticas porque se querían diferenciar. Y si se querían diferenciar es porque pensan distinto a lo que piensan sus partidos políticos tradicionales. Entonces llegaron a Juntos Somos Río Negro, donde Alberto Berentini plantó como bandera la defensa de los intereses rionegrinos. Ese fue como el título de la conformación de Juntos Somos Río Negro. Pero después, en el tiempo, si vos lo analizás y vas viendo puntillosamente lo que ha hecho Juntos Somos Río Negro para ganar una elección, te vas a dar cuenta que, a ver, no hay ninguna novedad que haya algunos ahora de Juntos Río Negro que piensen como los libertarios. Si alguna vez pensaron como radicales, otra vez pensaron como peronistas, otra vez pensaron como los del PRO, van mutando de acuerdo a la necesidad de la obra. Y lo que no tienen, como el partido de color verde, ni siquiera les da para ponerse colorado, es que les importa poco si hoy piensan como peronistas, mañana como del PRO y pasó como peronista. Digo, a ver, no sé a quiénes los sorprende esta situación. Y finalmente, hay que decir frente a esto también, que el propio gobernador Berentini no es el mismo, por muchas circunstancias, no vamos a meter acá en las cuestiones físicas de los que dicen, ya viste, Cachete está más flaco, de eso acá no vamos a hablar. Y en buena hora se está cuidando su salud, por otra parte. Pero, está muy cambiado. Y sí, está muy cambiado. ¿Y sabe por qué está cambiado? Porque también ha morigerado su discurso, lo ha cambiado, lo ha reinterpretado, pero tampoco es nuevo, en el propio Berentinec, reinventarse, o modificar estructuralmente su discurso frente a determinadas circunstancias. Por lo tanto, no sé qué les sorprende a los que dicen, no, porque yo era de Juntos Somos Río Negro, pero la verdad que, como se está manejando ahora, se está manejando ahora de la misma manera que se manejó desde el mismo momento en que se creó Juntos Somos Río Negro. No hay ninguna variabilidad en su discurso, ni en su forma de ser. Por lo tanto, aquellos que ahora están interpretando esto, o eran ciegos, o eran sordos, o estaban tan onubilados, que no veían que Juntos Somos Río Negro es precisamente un abanico ideológico que va mutando y va poniéndose en el lugar que cree más conveniente de acuerdo al día en el que se levanta, y la situación del país, fundamentalmente, marca el rumbo para un lado, y allí es el termómetro donde dicen, es para allá hoy a la mañana. Y no te sorprendas que a la mañana siguiente te digan, es para el otro lado hoy. Entonces, los que se sienten sorprendidos, porque, repito, estaban viendo otro canal. Así que, esta es la sensación que uno tiene. Y lo quería contar, lo quería decir, porque muchos, por estos días, dicen, no, me parece que está cambiando Alberto. No, Alberto ha cambiado bastante, y fundamentalmente, desde que fue senador, creo que las luces del centro porteño, de alguna manera, también, lo han onubilado en relación a la territorialidad, o el diálogo con los rionegrinos, el contacto con los medios rionegrinos, y, como le ha pasado a tantos otros, las luces del centro, a veces, te hacen perder el norte. O, para ser más concreto, en esta provincia, no te dejan ver el horizonte, aunque este al horizonte, lo veis bien de cerca. Más bochitos noticias, hasta las 10 de la mañana. Más bochitos noticias, hasta las 10 de la mañana.